El síndrome del colon irritable es un problema que afeita el intestino grueso. Puede causar cólicos, estreñimiento o diarrea. El colon irritable es más frecuente en las mujeres que en los hombres. No se conoce la causa exacta ni existe una prueba para diagnosticarlo. Sin embargo, su médico puede hacer exámenes para asegurarse que no tiene otras enfermedades. Salud es vida.